No te miento si te digo que tu amor es como el agua en el desierto El desierto donde estaba yo perdido Te confieso que fui preso de un amor que me hizo daño Me arrancó casi la vida de las manos Pero ahora llegas tú Me recibes en tus brazos y este loco apasionado Solo quiere decir que Laura Tú me llenas de calma Tú alegraste mi vida y curaste la herida que me atormentaba Despacito voy besando tu cuerpo Eres tú mi remedio pues no hay medicina mejor que tus besos No te miento si te digo que eres tú lo único que quiero Solo espero despertar y estar contigo Te confieso que en mis sueños siempre te tengo presente Tanto tiempo te busqué entre tanta gente Pero ahora llegas tú Me recibes en tus brazos y este loco apasionado Solo quiere decir que Laura Tú me llenas de calma Tú alegraste mi vida y curaste la herida que me atormentaba Despacito voy besando tu cuerpo Eres tú mi remedio pues no hay medicina mejor que tus besos Pablo Uribe Tanto tiempo sentí frío Tantas noches caminaba solo y sin saber a dónde ir Y una luz llegó de pronto con tu nombre en un suspiro A encontrarme con tus ganas A encontrarme con tus ganas de vivir Laura Tú me llenas de calma Tú alegraste mi vida y curaste la herida que me atormentaba Despacito voy besando tu cuerpo Eres tú mi remedio pues no hay medicina mejor que tus besos Ahora Tú me llenas de calma Tú alegraste mi vida y curaste la herida que me atormentaba Despacito voy besando tu cuerpo Eres tú mi remedio pues no hay medicina mejor que tus besos Yres tú mi remedio pues no hay medicina mejor que tus besos